Hola a todos, aquí estoy con Juanpa en el taller y este es uno de nuestros proyectos más brutales. No solo por moto que es, sino por su nivel de preparación. Así que ya veis aquí de lo que hablamos. Así que Juanpa, vamos a comentarla un poquito. Bueno, como sabráis, esta es una moto icónica, 6 cilindros. Es una muy buena base para transformar, ya que el motor tiene mucha presencia. Es lo que más destaca de la moto, yo creo. Fijaos la anchura que tiene. Por otro lado, la ecuja que se fabricaba, la potencia y prestaciones del motor no estaban acorde con la tecnología que se podía conseguir en tanto suspensión, frenos y otras prestaciones de la moto. Como el chasis también, mismamente. Exacto, estos chasis son un poco débiles en comparación con el motor y su potencia. Exacto, entonces lo que estamos haciendo es ponerla al día, aprovechar el motor y lo bonito de la moto y cambiar lo feo y lo que tiene pocas prestaciones. Así que, empezando... Lo que está en el suelo lo podemos mostrar también. Esto se ha ido afuera. Este es el vacilante antiguo. Este es el modelo ProLink. Ya ven que ya venía, es la segunda serie de CBX1000. Del año 81, por cierto, es esta. Que viene con bieletas y monoamortiguador. Así que se ha retirado y se ha instalado en su defecto. Estamos trabajando con un monobraso, proveniente de una Triumph. Mucho más grueso, ya lo veis, moderno. También trabaja con monoamortiguador, con bieletas. Estamos trabajando en la instalación del eje. Hemos tenido que ensanchar el sitio por donde entra. Y ahora estamos trabajando en el eje y haciendo el refuerzo necesario para que soporte la fuerza que hace, que es un eje importante de la moto. Además, hay que tener especial cuidado porque la cadena debe ir recta, el amortiguador debe estar en su sitio, centrado. Exacto. Lo más importante al cambiar un basculante es no variar mucho la distancia entre ejes y, por supuesto, la centralidad lineal de la rueda con la moto en sí. Y que la hemos conseguido. Parece que está perfecta. Exacto. Por lo demás, vamos siguiendo hablando de suspensión. También me gustaría comentar, ya veis que la llanta delantera es de 19 pulgadas y la trasera era de 18, pero incluso se ha venido a una medida menor. Si no me equivoco, esta es de 17. ¿Te suena, Juanpa? Sí, la de la Triumph. Es de una Triumph Triple 1050. Delantera está en 19, trasera 17. Y una vez coloquemos las horquillas invertidas, o mejor dicho, tren delantero completo aquí adelante, tendremos una llanta en 18. 18, 17. Seguimos. Aquí vamos a trabajar también la suspensión delantera, que ya podéis ver que estas horquillas no tienen nada de deportivas hoy por hoy. Y fijaros que también están bastante oxidadas, así que por los dos motivos se sustituirán. Aquí vamos a poner todo un tren delantero, un conjunto, para que sepamos que trabaja bien. Y por cierto, si alguno sabe de algún tren delantero que sea que podamos utilizar para este proyecto, que nos contacte a través de comentarios. Lo ideal sería conseguir otro, un tren delantero completo de la marca Triumph, la Speed Triple 1050. Pero bueno, que lo mismo también estamos abiertos a trenes deportivos, tipo de Yamaha R1, modelo CR. Hemos instalado en otros casos, en esta misma moto, de una Suzuki. Pero ahora queremos venirnos a algo más moderno, en color dorado, invertida, y que nos dé prestaciones mejoradas. Lo mismo, vamos a encontrar una de Triumph, para que coincida la rueda con la trasera, el dibujo. La misma yonda que sea. Exacto, y que trabaje todo el conjunto con frenos y suspensión de la misma moto. Como curiosidad, esta es una Honda CBX 1000, pero en sí la cilindrada es 1050. Y el recambio que estamos consiguiendo de la moto donante es una Triumph Triple 1050. Por lo que, a la hora de homologar, recambio moderno, mejores prestaciones, misma cilindrada, no habrá ningún inconveniente. Es importante que el recambio tenga prestaciones acordes al peso de la moto. Eso y potencia. Exacto. Es muy fácil, por ejemplo, conseguir una horquilla invertida de una moto más pequeña, pero no daría para homologar y para las prestaciones en tanto seguridad como en función ideal. Porque, por horquillas invertidas, tienen hasta algunas motos de 50. Exacto. Así que habría que buscar algunas de un peso o potencia acordes al modelo o superiores, con tal de que se puedan homologar. Por lo demás, ya veis ahí, las colas de escape, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 colectores, 2 salidas de escape. En este caso, pasarán de 6 colectores a una salida de escape lateral. ¿Y lo chulo? Dime. En cuanto a escape. Eso es. Ahora, siguiendo con otros detalles, las luces son accesorios que van a ser instalados una vez que han instalado las suspensiones. Depósito vamos a conservar el de origen. Que lo tenemos ahí, lo enfoco. Y lo del asiento también es importante. Será una moto monoplaza y, si os fijáis, esa pieza roja lineal que tenemos por ahí, me voy a poner en una visión lateral para que veáis a qué altura se coloca. Esta es la altura original y la vamos a traer hacia adelante. Y si lo dejas ahí un momento, explico. Si os fijáis, el subchasis, cómo sube, va a hacer una línea perfectamente inclinada. Esa es la posición perfecta. Va a ser monoplaza, el depósito se colocará y habrá que acompañarlo también de unas tapas laterales originales del modelo. Así que, así es como marchamos. Luego ya la pintura, aún por decidir, va a ser una moto deportiva. ¿Qué color la pintaríais? ¿Algún diseño en especial? Y bueno, por lo demás, en cuanto a accesorios, vamos a retrasar las estriberas. Porque a su vez se van a bajar en altura los manillares. Vamos a tener semimanillares deportivos, por lo que la posición de conducción va a cambiar. Tenemos que retrasar las estriberas. Vamos a poner algo más moderno y funcional, que incluya también bomba de freno moderna, que también hace la diferencia en el freno trasero. Voy a grabar más de cerca también el colín, porque es interesante este compartimento. No todas las CBX1000 lo traen. Accionas la llave, se gira y lo mismo puedes dejar aquí la documentación o cualquier cosa que quepa. Y también, otro punto importante, imaginaos esto que queda ya del subchasis, no confundir con chasis. Esto sí se puede cortar, retirar, etc. Se eliminaría, cerramos con fibra el colín trasero y añadiríamos, por lo mismo, una tira de led. Podría quedar muy bien. El piloto está por decidir, pero será algo moderno, minimalista. El asiento va a ser monoplaza. Y la horquilla, como curiosidad también, esta es de 35 y con una invertida fácilmente pasaremos a una de en torno a 50. Por lo demás ya la veis, muy mejorable en cuanto a nivel restauración. Tiene sus óxidos. Es normal, es una moto del año 81, pero bueno, es una moto que merece ser customizada, restaurada. Así que, a ello. Estamos muy motivados en que sea una moto que vuelva a la vida. Ya que son motos que, quizás por la antigüedad y otras veces porque se han dejado sin usar mucho tiempo, nadie les da la importancia que tienen. Perdón, pero el chasis, te explicas, Juanpa, cómo está unido entre sí, con el motor, ¿no? Sí, este es uno de los casos de motos que no tiene cuna delante del motor. Si os fijáis, todo motor, ningún chasis por delante. Exacto, entonces, la fuerza... Como por ejemplo aquí, motor dentro y chasis por aquí. Entonces, la fuerza que viene de la rueda delantera a la rueda trasera, que es lo que le da la flexibilidad al chasis, pasa todo por esta sección. Bueno, si esta sección es débil, ¿sí? O si alguno de los amarres del motor tiene algo de holgura, va a ser mucho más flexible toda la moto y va a perder la rigidez que se necesita para una moto deportiva. Entonces... Y bueno, entonces, para retirar el motor, que vamos a aprovechar a restaurarlo, tanto a nivel chasis y nivel motor, se restaurará en ambos aspectos. Sí, lo bueno de estos chasis es que quitando estos amarres y estos soportes, el motor directamente cae o se puede dejar en un banco y quitar el chasis. Y este motor, la verdad que pesa... No sé ni decir la cifra, pero me acuerdo de la última CBX1000 que customizamos entre Juanpa y yo y sudando. Sí, es mejor no levantarlo. Es más fácil quitar el chasis que quitar el motor. Ahí está. Ese es el resumen. Así que nada, lo dicho, si alguno sabe de unas horquillas invertidas o mejor aún, un conjunto, un tren delantero al completo, que nos haga saber qué color pintaríais. Y por lo demás, a ver qué os parece este proyecto. CBX1000 ProLink. Ahí lo tenéis. Ah, el amortiguador este azul que asoma es el de la Triumph. El de la Speed Triple. Cogimos el recambio de una buena moto en muy buen estado. Así que contentos con ello. Bueno, eso es todo. Les iremos avisando con más avances. Hasta luego, un saludo.